La Fiscalía General de la Nación quiere dar a conocer a la opinión pública el resultado de una operación en contra de las finanzas criminales en un trabajo conjunto adelantado por parte de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y Dirección Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio. En el día de hoy, la Fiscalía capturó a los señores Hernando Falla Duque, alias Gangán, y Ricardo Falla Ferro, alias Gasolino, quienes a través de la compra de fincas, casas, locales comerciales, oficinas y sociedades, habrían legalizado dineros producto de actividades ilícitas de los entonces Bloque Sur y la columna móvil Teófilo Forero, de la agrupación FARC. Las propiedades adquiridas por los primos Falla, y que fueron objeto de extinción al derecho de dominio, superarían los 105 mil millones de pesos. Durante cuatro décadas, los primos Falla gozaron de gran reconocimiento como empresarios arroceros y propietarios de tierra en los departamentos de Huila y Caquetá. Sus inversiones y riqueza acelerada nunca pasaron desapercibida y los posicionaron en los círculos sociales más prestantes de la región. Hoy, gracias a la información recopilada en varias operaciones en contra de la desmovilizada organización FARC y las declaraciones de exintegrantes de esta estructura, la Fiscalía tiene evidencias sobre el presunto origen de bienes y sociedades que los señores Hernando Falla Duque y Ricardo Falla Ferro adquirieron y que preliminarmente ascenderían, como les mencioné, a 105 mil millones de pesos. Adicionalmente, el señor Hernando Falla Duque habría movido, años atrás, algo más de 2.5 billones de pesos en diferentes transacciones bancarias que nunca habrían sido reportadas en sus declaraciones de renta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Las declaraciones recibidas por las direcciones de la Delegada para las Finanzas Criminales revelaron que los dos hombres habrían sostenido vínculos con las FARC desde la década de los años 80, época en la que presuntamente comenzaron a ocultar los dineros que esta organización recibía de tráfico de cocaína, secuestro, extorsión y otras actividades ilícitas. Los elementos obtenidos dan cuenta que el señor Hernando Falla era conocido en las FARC con el alias de Gangán, mientras que su primo Ricardo recibía alias de El Loco o Gasolino. Al parecer, los dos tuvieron gran cercanía con los entonces cabecillas del Bloque Sur y la columna móvil Teófilo Forero y legalizaron los recursos de estas estructuras a través de distintos bienes inmuebles. Estas actividades se habrían presentado en los departamentos de Huila y Caquetá y se refirieron fundamentalmente a la Constitución de Sociedades y Concesionarios para la Venta y Compra de Vehículos. En una investigación conjunta en la que participaron la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y Extinción del Derecho de Dominio, en conjunto con tropas de la V División del Ejército Nacional, se solicitaron órdenes de captura en contra de los mencionados señores, las cuales fueron otorgadas por un juez de garantías de Bogotá. Las dos personas mencionadas fueron capturadas el día de hoy en operativos conjuntos en la ciudad de Bogotá y Neiva. En las próximas horas serán presentados ante jueces de la República. Por estos hechos, la Fiscalía les imputará los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y financiación al terrorismo. Asimismo, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario. Hay que resaltar, como lo mencioné, que paralelo a la captura de los señores Hernando Falla Duque y Ricardo Falla Ferro, avanza igualmente acciones de extinción al derecho de dominio y que involucra la adopción de medidas cautelares de embargo y secuestro sobre 31 bienes, los cuales están compuestos por 27 inmuebles ubicados en Neiva, Tello y Aipe, Departamento de Huila, San Vicente del Caguán en el Caquetá, en Bogotá, y una sociedad con tres establecimientos de comercio ubicados en Neiva, Pitalito, Huila, así como Ganada. Con los resultados de esta operación, la Fiscalía General de la Nación ha impuesto medidas cautelares con fines de extinción al derecho de dominio sobre bienes avaluados en un billón de pesos durante el año 2017 relacionados con la organización FARC. Gracias, doctor. Comenzamos las preguntas. Didier. Buenas tardes, señor fiscal. Queremos saber si dentro de la investigación que ustedes llevan hay comunicaciones recientes de las últimas semanas o meses entre estas personas detenidas y los miembros de la desmovilizada FARC, de los cuales se argumenta que eran testaferros. No, las comunicaciones entre estas personas no hay recientes. Los elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía se fundamentan, entre otros, en declaraciones desmovilizados de estas estructuras. Doctor Jiménez, con las buenas tardes. Definitivamente, ustedes no tenían rastro de estos bienes porque las FARC, como tu propio, los habían reportado. No se tenía conocimiento de ellos. No, esto no estaba reportado. Como les digo, esto es una investigación conjunta entre la Dirección de Lavado de Activos y de Extinción al Derecho de Dominio y estos estaban, era en cabeza de, por llamarlo así, testaferros de esta organización. César. Doctor, digamos, como siendo reiterativo en ese punto, porque realmente es muy importante ese asunto, podríamos decir que esta es la primera identificación que hace la Fiscalía de bienes que no fueron reportados por las FARC, como quedó pactado en el Acuerdo de Paz. O sea, sería la primera… No, de hecho, lo último que mencioné es que durante el año 2017, la Fiscalía ha adoptado medidas de extinción al derecho de dominio por una cifra que ya llega al billón de pesos. Entonces, esto es simplemente la continuación de un trabajo que ha venido haciendo la Fiscalía en ese sentido. Música 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 Música